¿Qué tú crees que pase, Chantio? ¿Qué tú crees que pase? Ay, yo no sé, este mundo es impredecible. Yo no sé lo que va a pasar. Dos mil años más tarde. ¿Y qué hizo él? ¿Estás enganada? Pero es que yo lo he dicho en el programa de Jessica, yo lo dije, que él debería de ser una de las personas que yo más odie. Y cuando me llamó para estos proyectos ahora, yo no quería trabajar con él. ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? Ay, señores, me sacaron de muela el sábado de emergencia. Yo te he hinchado, yo te he hinchado, no tanto como yo estaba, que pasé a Kiko, pero sí, estoy un poquito hinchado, ¿verdad? El problema fue, señores, que yo el viernes, yo arranco, viernes de bichota, viernes de Karol G. Y yo era tarde, como una cosita y atarraba, y que, qué sé yo, quizás fue un corteo o algo por el estilo. Entonces, cuando voy para el castillo, yo voy para mi concierto de Karol G, y me voy a gozar, no, 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 tampoco. Cuando yo voy a entrar en ese estadio, esa muela se hace así, y cuando, atención, todo el que ha sufrido de muela sabe que ese dolor, tú no se lo deseas ni a tu peor enemigo, porque eso te coge el lado con toda la cara. Señores, yo no puedo disfrutar concierto, yo me paso el circuncierto entero, así, en Karol G, y Karol G cantando. Y yo, ¿dónde está la bichota? Y yo, cállate, hermano, cállate, yo estoy en ti. Ay, que mañana será bonito, yo, yo lo que tengo un dolor, Karol G, tú, y que mañana será bonito, cállate, loco, que diablo. Coño. Señores, yo salí de ahí, directo para emergencia, del concierto. Entonces, al otro día, yo estoy pensando que hay alguna cortada o una inflamación. Mi amor, la mola del juicio, así, empujando la mola mía, la de abajo. Cuando yo le dije, diablo, y él me va a traer que sacármela, de hecho, y de paso, mi doctora, como le encanta un acribillario, bueno, ya que te va a sacar ese lado, el lado de abajo, sacármela de arriba también, antes de que te jode, y me sacaron dos muelas, unos dos operaciones, o sea, tengo menos juicio, ya pueden saber, así que, esta semana, voy a meterme todos los escándalos que no me he metido en todos estos meses. Ya saben, se acabó el manejo, se acabó, dije que yo sí, tú no, ya, mejor, mentira, no, no puedo, no puedo. Esto lo dejo a la chaca, que a la chaca se le va bien, chaca está, yo le tiro bien a la chaca, entonces la chaca está, mi amor, lo tira para adelante, y yo, pija que, que fuerte tú eres, todo de acuerdo, amigo, no lo digo. Ay, pero yo extraña a mi cabrera, pero como verás, no puedo hablar mucho, me dijeron, no puedo joder mucho, así que, vete de ahí, ya yo le hice, es que si hay problema es de la rusa. Ay, yo te estoy, ya loca. Ay, ya loca. No, 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 no. Aunque yo tenga hambre, yo no como, porque no me gusta echar la barriga. Porque te conviene. Yo como una sola comida, una cena y ya, y así, ya, pero no dije que yo me iba a comer ningún plato, no, no puedo. Pero tengo miedo de la barriga. ¿Qué? ¿Te ves más hambre? Porque no es porque es verdad. Sí. Pero. Está loca. Sí, pero no va a pedir. ¿Eso está interesante? Tú, gallano. A mí, por ejemplo, el ámbito, en verdad. Al final, al final que vos somos machos, ¿verdad que sí? Y el cuerpo de Nacho se desarrolla feo, un barrigón y una cosa. Sin embargo, hay gente que tiene genética, pero está flaco. De parte de... Mi amor, porque, por ejemplo, yo tengo gordos, saco la mirada, pero, ¿qué es lo que pasa? Mi familia, de parte de padre y de madre, son gordos todos. Pero para mí también es gorda, también. ¿Eso? Sí, de parte de madre y padre. Lo que pasa es que yo no quiero la comida. Es que ya mira, la comida a mí me hace feliz. Ah, ¿qué la comida le hace feliz a ti? Algo que yo soy feliz a ti. Es que la comida da placer. Para mí, un momento sagrado, inclusive. A mí me encanta llegar a ser más de solos, solo, sin que nadie me hable, para yo disfrutarme de la comida. O sea, yo tengo mentalidad de gordos, de gordo de casi 300. Me pusiste, pero ahora sí. ¿Y la verdad? A los hombres les gustan mucho las mujeres flacas, delgaditas, cinturitas, no sé, yo les doy lo que a ellos les gusta, ¿eh? Porque, ajá. Pero mira, hay un público también para los gordos. No, claro, ellos han dicho que no. ¿Por qué, por ejemplo, a Haití? ¿Por qué no les gustan flacas? Y luego se les flaca normal. Pero nada. Normal y los hombres tienen sus cosas igual que las mujeres. ¿Qué hombre de dinero les gustan las mujeres flacas? A mí no me gustan los hombres. A mí no me gustan los hombres. A mí no me gustan los hombres, a mí no me gustan los hombres flacos. Por ejemplo, a mí no me gustan los hombres flacos. Flacos no. A él me gustan los hombres. Pero que, oye. Tú ves cuando tú ves un chico, como que tiene ese pechito así, yo te lo hago. ¡Ay, no, no! ¿Qué? Una cosa es flaca y otra cosa es seco. Eso no. ¿Te gusta el hinchero? ¿Te gusta la leche? No, no me gusta. Me encanta. Lo conocen, entendiste. No quiero decir que estoy bien. Blu, 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 blu. Ella no come porque no quiere engordar. Exacto. Eduardo no come porque evita enfermedades como el cáncer, diabetes y otras cosas en su estilo de vida. Pero él cuando come como como un loco. Sí, pero él no come una verdía también. Pero él no come como ella. Ella pica. Ah, no. Pero ese es el detalle. Oye, por ejemplo, si tú comes bien una verdía, así tú rebajas. Él va a comer mucha proteína, ¿no? Es que no es lo mismo porque, por ejemplo, se puede comer 3 bistec y 10 ensaladas y brócoli, no sé qué. Ella no come eso. Ella come esto de pollo porque tiene que comer, no porque, o sea, no lo hace por saludable. Lo hace para desbordar. Yo lo hago por dos. Yo lo hago por dos. Si le digo lo que le pasó. Me encontraba gomita y me hice esta cola con un panty. Con una tanga. A ver, a ver, a ver, a ver. Con una tanga. Chanti, la comunicadora es Chanti. Ay, perdón. Pero no podemos decir mentiras. Está la abajo, está la abajo. Está la abajo. Me la quito. Es como un hilo dental. A ver. Ya, no mentiras. Todo es broma, todo es broma. No, marica, mira, a veces yo no sé en quién creemos. Yo la quería hidrar y esa. Pero bueno, la quería hidrar y esa. No es que esté mal. Pero, méralo, méralo. Méralo, méralo, méralo. No, eso es credibilidad, tú crees mí, pero... No, claro. Me gusta mucho la comedia y la chercha y entonces la vida es muy seria también aburrida. Me gusta tanto. No, yo me de patillo de una vez. Desde que siento que esto es muy seria me de patillo o va a ir un dembow porque me gusta el equilibrio. Pensate. Vente conmigo. Ay. 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 Hola. ¿Vamos a comprar agüita? Eh, sí, sí, puede ser, pero agua. Agüita. Temperatura normal. Ay. Café. Ya me bebé un café para tranquilizarme. Quería café. Ok. Ustedes no tienen agüita aquí en esta esquina. Fuego, un pro saludo a la invitada. Yo compré una, pero me le falta una. A la invitada. ¿Sabes qué fue? Que no tenemos el... La clavícula. Sí, yo también tengo que comprar una. Jessica, ¿por qué no quiero saludar a la invitada? Pongo la lente, me quito la garganta. Qué mal educada. Venga, Beto. Vete. Me quito la garganta. Dime, Chanda. Y lo que quiero saber, mi pregunta es siempre, si con la lente o sin la lente. ¿Qué es tu crédito? Hay problema. Chácata. Chácata. Hay problema hoy aquí en Camila. De esas que no viven del problema. De los chinchos. Ya te ves. Ya te ves. Ya tú también. Tranquila, que estoy rico. ¿Qué tú crees que pase, Chantio? ¿Qué tú crees que pase? Ay, yo no sé. Este mundo es impredecible. Yo no sé lo que va a pasar. Dos mil años más tarde. Dentro de este grupo, tú sabes quién es quién. Y eso es lo que más veo. Y tú y yo sabes lo que es. Y Jessica, espérate. Un simple... Cuando empezó la entrevista, yo le dije a Jessica que no sabía si hablar eso, porque Wilson no me lo había comentado. Eso no me lo dijo Wilson. Antes de la entrevista le dije, no sé si yo puedo hablar eso, porque yo no sé si Wilson lo sabe. Inclusive yo dije. Porque yo me fue con Wilson. No, no. Por Dios, que Dios está ahí. Porque yo me fue con Wilson. Entonces, no. O él se lo dijo a otra gente. Porque es que yo no tengo necesidad. Mira, tú sabes todo lo que Wilson me hizo a mí. Yo no ando defendiendo a Wilson. Cuando yo hablé de eso, hablé sobre lo que me comentaron a mí y no Wilson. Porque yo fui la primera que salió de directo al show, porque no se me cumplía con pago. Y todas las cosas que pasaban ahí adentro, yo fui quien me fui. ¿Y qué hizo? Te quedaste callada. Pero es que yo lo he dicho en el programa de Jessica. Yo lo dije que él debería de ser una de las personas que yo más odie. Y cuando me llamó para estos proyectos ahora, yo no quería trabajar con él. Pero estás diciendo una cosa en pantalla y otra a mí. Pero mi vida, lo que te quiero dejar dicho es que la información que recibí no fue de Wilson. Se lo dije a ella al aire. No fue de Wilson. Bueno, estoy en vivo. Muchísimas gracias, Pera. Tengo que seguir el programa. Gracias. 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 Gracias.